hola hola les te bendiga me alegra saludarte bienvenidos a dinarte soy dina castaño y en el vídeo de hoy te quiero enseñar a hacer estos lindos recordatorios para tus diferentes eventos fácil y sencillo de hacer como siempre te digo con materiales fáciles de conseguir te van a servir para despedidas estos recordatorios sirven para 15 años para matrimonios aniversarios para el día del amigo para el amigo secreto bueno te va a ser de mucha utilidad para endulzar a tu amigo secreto entonces vamos a mirar los materiales que vamos a utilizar en el día de hoy y gracias a Dios por la oportunidad que me brinda estar con todos ustedes para compartir esta hermosa manualidad entonces vamos a mirar los materiales del día de hoy bueno los materiales que vamos a utilizar para nuestro recordatorio para diferentes eventos vamos a necesitar una cartulina estampada cabulla la masa angustica una tapa palillos lápiz dos dulces tijeras pegaste y una pistola de silicona entonces vamos a trabajar bueno entonces vamos a marcar nuestra esfera aquí con esta tapa esta tapa mide siete y medio alrededor entonces vas a cortar así las las esferas para hacer nuestro recordatorio bueno ya tenemos listo entonces vamos a cortar nuestras esferas bueno listo ya están cortadas vamos a necesitar dos esta cartulina es estampada por ambos lados entonces vamos a trabajar una de un colo por un lado y otra por el otro bueno por lo menos así en esta parte vamos a hacer en esta parte así y esta la vamos a doblar a la mitad en la otra parte entonces nos tiene que quedar así bueno ya teniendo nuestras dos esferas dobladita a la mitad entonces vamos a unirla de esta manera vamos a meter una en la otra y nos quedará en forma de corazón así 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 no olvides así vamos a meterla vamos a meterla ahí y nos quedará esta figura entonces vamos con nuestro pegastín vamos a untar en esta parte vamos a untarlas por ambos lados vamos a colocar aquí y aquí vamos a unir con esta y así nos va a quedar como pueden ver es muy fácil y muy sencillo para hacer esto va a servir para nuestro recordatorio de diferentes eventos bueno ahora vamos a echarle silicona en estas partes para pegar nuestros dulces vamos a pegar aquí para que los dulces no se estén saliendo del lugar y con el con el palillo entonces vamos a pegarlo aquí en el centro y ahí le vamos a colocar el corazón bueno y así nos va quedando ahora entonces vamos a cortar lo del acabo y vamos a hacer un moñito para decorarlo entonces vamos a hacer el moñito de ese como nudo de zapato entonces así vamos a hacer nuestro moñito y vamos organizando vamos a hacer un moñito pequeño mira así y entonces ahora lo vamos a pegar del palillo aquí al lado del corazón con el palillo mira bueno aquí tengo otros que los puedes usar también como en forma de mariposa o una flor o una estrella vamos a colocar aquí para que ustedes puedan ver como nos quedan con otras figuras quedan súper hermosos es con una flor vamos a colocarle los dulces vamos a pegarlos para que no se vayan a zafar porque se corre el peligro de que se que se salgan de la bolsita entonces vamos a pegarlos para que vayan más seguros este es para un evento de parejas entonces dos dulcecitos porque es para la pareja uno para ella y uno para ella vamos a limpiarlo mira como queda lindo queda súper hermoso con forma de corazón o de flor vamos a armar uno con con una mariposa voy a armar a verlo lo bonito que queda vamos a colocarlo aquí lo puedes hacer para baby chagua para 15 años para matrimonios para encuentro de parejas te va a quedar súper bien mira ahí con mariposa bueno ya hicimos de varios modelos de mariposa de corazón y de flor mira lo hermoso que nos va a quedar nuestros recordatorios para nuestros diferentes eventos súper lindo ¿verdad? bueno mira como quedó nuestros recordatorios para diferentes eventos este es con una mariposa este es con corazón y este es con una flor entonces lo puedes hacer variadito para tus recordatorios 15 años matrimonios despedidas para endulzar a tu amigo vas a quedar súper bien con estos lindos estos recordatorios para que tú puedas hacerlos con tus propias manos y poderlos regalar entonces espero que te haya gustado la manualidad de hoy puedas compartir este video con todos tus amigos y familiares y algo importante colócalo en te gusta y también suscríbete a este canal entonces nos vemos hasta la próxima matrimonios Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.